¡Hey! Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a mostrar como instalar el mod menú Pandora como instalar el Dashdown y los DLCs para GTA V ok, eh, dejas pico rápidamente, ok la verdad iba a ser todo en un video, pero pues, la verdad lo hice y 30 minutitos amigos, y pues obviamente no, obviamente es mucho tiempo amigos, y mejor voy a hacer creo que dos videos aquí, voy a poner aquí lo que es el DLC, Dashdown y mod menú Pandora para que al terminar este video, ya cuando hayan descargado todo lo que le pedí aquí en este video todo lo que le pide, les dejaré abajo el link del siguiente video para que vayan a verlo ahí en el siguiente video voy a mostrar como instalar el Horizon y la actualización de GTA super importante para que puedas jugar el juego actualizado tienes una versión anterior, la 25 o la 24, no va a funcionar es de suma importancia tener la actualización 27 el Horizon solamente se va a pasar la actualización amigos no piensen que, ay, que no, realmente vas a pasar la actualización por Horizon ok, y lo demás se pasa por memoria y en este momento lo voy a explicar, ahora si empecemos con el video a explicar bien y amigos, espero que ahora entiendan porque ay, se me olvidó otra cosa amigos ay, ay se me olvidó otra cosa amigos en el video anterior mostré como se utilizaba el mod menú Pandora lo que contiene, los coches blindados todo lo que contiene, la verga todo lo que contiene, toda la chingada todo contiene, carros, personajes, animaciones tiene todo amigos, para que lo vayan a ver también lo dejaré abajo en la descripción o si no, aquí en pantalla les dejaré el videazo para que le den clic y se vayan a verlo y se vengan aquí a descargarlo ok amigos, así que empezamos con esto amigos porque ya ya, 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 ya Marte de la verga así que empezamos a descargar se van a hacer un navegador amigos a hacer un navegador preferido amigos eh, pues van a a ver, se me olvidaba amigos ustedes solamente van a darle clic a esto a los links de bajar les dejé dos medios dos medios dos medios, Brian no mames dos métodos para que lo descarguen por aquí está mod menú Pandora se abre con la izquierda y el X al mismo tiempo se abre al mod menú así, ok para el que no esté preguntando ay, ¿cómo se abre el mod menú? ¿cómo se abre? aquí está pendejo, aquí está ok, se abre con eh, flecha de izquierda y el X al mismo tiempo les dejé dos métodos eh, por mega o por media file porque yo sé que a muchos les gusta el mega pues vayanse a la chingada si no me gusta está súper lento pide mucho más y el media file súper rápido amigos les recomiendo el media file aquí le dan clic y ok yo voy a copiar el link porque pues yo lo tengo que copiar y ustedes solamente le dan a la click al link y lo van a mandar directamente a pues a la página para descargar ok yo lo voy a copiar amigos o si no antes de copiarlo intenten con este link este link lo va a mandar directamente al menú si no funciona pues tiene que usar esto el de arriba el media file yo esto lo hice más directo pero si no le diga funcionar este link pues usan el de acá así como lo voy a hacer ahorita ok así que vamos a mostrar a ver aquí está cuando si dado caso no funcionó no se abrió directamente al enlace de descarga pues tienen que usar este el de media file tienen que pasar los anuncios y todo ese pedo ok vamos a hacer esto rápido amigos solamente voy a mostrar una vez cómo instalarlo porque los DLC es lo mismo en ningún procedimiento súper fácil amigos súper sencillo y fácil ok esto también depende de su internet porque como ven mi internet está de la verga según que tenía 50 megas pero pues tengo parece que tengo uno no sé cuántos tengo megas si tienen súper internet rápido de 100 megas no sé cuántos tenga pues pues con madre se descarga todo de pedo pero pues si no pues así está con compu mierda mierda ni la quiero vender así que a ver carga hay que poner aquí clic donde hay su robot para que les aparece una un cuadrito donde tienen que poner que cuántos camiones ves que cuántos no sé qué cuántos pinches anuncios ves nada ok y amigos aquí no carga amigos así que vamos a cortar el video porque no carga y yo te les muestro lo que sigue bueno amigos como vieron lo corté de okis porque pues no me salió esa parte bueno amigos en vez de cuando le das clic aquí con la palomita ah pinche gallo cállate wey debes cantar más en las mañanas no en las tardes cabrón bueno aquí le das clic en la rayita aquí en la palomita y a veces te sale un formato que tienes que poner que el camión cuántos hay que no sé qué pero a veces no sale solamente te da directo ok le dan clic en continuar y te vas a abrir otra página en blanco ok a la chingada a la chingada ahí está esta la cierran dicen dicen que no vete a la verga un punch y felicitaciones la cierran amigos y pues esperan a que caiga aquí muy lento esto amigos muy lento gana otra vez hijo de tu puta madre aquí esperan 10 segundos amigos para a ver si aquí esperan 10 segundos y cuando te llegue cero aquí abajo quien dice por favor espera se va a poner en verde en rojo en verde 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 va a decir obtener vínculo le van a dar clic ok así que ya que esperan que cargue y ahora de aquí ahora si ya no va a haber anuncios directamente lo mandará a la descarga o sea les digo primero intenten utilizar el otro el otro link que lo manda directo a la descarga para que ya no estén haciendo esto pero si no funciona pues tienen que hacer esto amigos a fuerzas y ahora si amigos ya que le hayan picado ahí obtener vínculo lo mandan aquí a esta página y pues aquí está media file y pues además le dan aquí download y lo descargan yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo amigos ok ahorita lo voy a mostrar lo descargan y ya y se van con el siguiente link que viene siendo pues los DLC descargan por media file o por mega ya sea su pedo ya no lo voy a aplicar otra vez porque lo mismo este método es igual que el de arriba lo mismo el mismo procedimiento ahora vamos a cargar el Touchdown amigos que es el 3.18 para que sirve sirve para que tu consola no se crache al momento de iniciar que te da por decir te da cuenta que si tu instala los DLC si el mod Pandora y quieres jugar al iniciar el juego se te va a crachear Fata Crash y eso eso es muy un error muy que muchos cometen no que por qué funciona que pasa esto que por qué pinche estafador mentirosa no amigos no somos mentirosos solamente es que deben poner atención y saber para que sirve cada cosa porque yo sé que muchos no explican solamente suben el video esto y esto y no explican para que y en sus comentarios no explicaste esto no tengo la actualización pasala bueno yo voy a dejar estos 3 pasos primero ModMenu DLCs y Dashdown 3.18 en otro video voy a hacer lo voy a subir también ahí voy a explicar cómo pasar el Horizon o no cómo descargar Horizon y la actualización ok así que ahora si te pasan al Dashdown amigos lo descargan es lo mismo amigos lo descargan le dan clic y ya pasan los anuncios lo que sea la publicidad y listo ok y ya que tengan todo ya que tengan descargado el ModMenu que tengan el ModMenu los DLCs y el Dashdown ahora sí ya tengan todo amigos vamos a ver a cerrar esta mamada ya que tengan todo no sé a ustedes les llega pues en sus descargas o no sé donde lo guardan yo ya pues ya lo pasé de descargas lo pasé a mi escritorio en una carpeta pues ya diseñada ok aquí la tengo aquí está a ver y yo voy viendo como loco la cerveza y bueno miren el ModMenu Pandora aquí está a ustedes lo tienen que descomprimir les va a llegar un les va a llegar y saben como viene como este está aquí vienen así ok para los que no sepan y ya nomás le ponen al lado derecho clic extraer aquí y les va a dar este formato que es en formato blanco Pandora 2.9.5 les va a dar ese es el ModMenu ya le ponen el nombre para que no se confundan ModMenu Pandora y meten adentro el pinche formato y ahora el Dashdown amigos el Dashdown también viene creo que en carpeta y adentro viene pues el los archivos así viene sin archivos le dan aquí clic derecho y le pican extraer y les va a extraer todos estos archivos que estoy marcando en azul solamente estos ok al momento de darle extraer sale todo esto de aquí amigos pero de todo esto solamente importa la primera carpeta Installer solamente van a guardar el nombre de la carpeta por si es una carpeta le ponen aquí Dash Dash la verdad Dash le ponen así Dash Dash 3.18 en mi empresa le ponen Dash 3.18 y pasan el formato en blanco lo pasan aquí ok lo pasan ahí y ya esa carpeta la sacan para su escritorio ok para que la tengan a la mano con el mod menú y ahí está ok super fácil amigos sencillo y ahora la actualización es del ah no 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 los DLCs amigos yo tengo aquí varios DLCs amigos pero eso es de mi parte porque pues yo los quiero descargar quiero tener varios DLCs ok si los DLCs no lo digan a funcionar comenten el video díganme los DLCs no funcionaron díganme para ponerles otro link para que puedan hacer otros DLCs o sea mejor porque a veces uno se cae en los links y pues no funciona pues a ustedes va a venir uno de estos no sé cuál venga amigos viene un nombre y al momento les sale estos formatos así igual y van a copiar todos estos formatos en una memoria aclaro tienen que tener una memoria pues que tengan que no usen o que tienen ahí en la memoria archivos pues pasan la computadora los guardan y la memoria tienen que formatearla en modo para Xbox como se hace amigos ok ahora mismo vamos a la consola para poder formatear la memoria ok así que vamos a la consola amigos preparen su memoria de USB para ponerla en su Xbox 360 RGH ya que tienen su consola amigos ya que tienen su consola de verdad bueno miren como ustedes tienen todos tienen su su freestyle ok o el el aurora es lo mismo le dan una boleta del medio amigos se van hasta coger los del sistema y le dan sí y los manda donde los dirige aquí aquí los manda cuando ya hayan introducido su memoria de almacenamiento y aquí está su memoria dispositivo USB que obviamente no está configurada ok le dan aquí le dan Y le dan formatear y sí y ahí ya se formateó en formato de Xbox 360 y ahí le dan B se salen y ya ahora sí vamos a ir a la PC para pasar los archivos amigos y todo eso es todo amigos muy fácil muy sencillo así le damos a la PC amigos y de la memoria y a la PC y ya que hayan puesto su memoria ya que hayan formateado su memoria en la consola de Xbox ya tengan ya está lista la memoria chaval chaval ya que digan ya está lista mi memoria amigos ahora sí lo que sigue la introducen en la computadora y van a pasar todos los archivos que descargaron obviamente ustedes lo van a tener ordenados con su nombre para que no se revuelvan ah qué es esto nada pongan su nombre yo aquí ya pasé todos los archivos porque los DLC si tardan como unos 10 minutos pues por eso mejor no pero yo diré miren yo solamente aquí pasé dos DLCs por qué porque si no si va a ser mucho tiempo ok ustedes aquí van a pasar los 14 o son 13 todo lo pasan aquí y le ponen un nombre en la carpeta DLCs GTA 5 para que no se confunda porque si no porque si no va a haber aquí mucho mucho formato suelto y se van a confundir y pasan solamente el default que viene siendo el mo el no el dashlawn 3.18 lo pasan aquí con la carpeta con el nombre yo así lo tengo pues cuando puse la carpeta es lo mismo o sea voy a mandarlo así suelto o con la carpeta para que ya tengan sabiendo o sea que sepan que ese es el dashlawn pasan aquí la carpeta del dashlawn con el archivo con el importante pues este pasan los DLCs igual buros archivos y pasan el Pandora así igual carpeta o pelón a lo pelón al estilo rata a lo pelón bueno pasan así pelón 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 ya que hayan pasado aquí los archivos ya que hayan hecho todo ese pedo ahora si vamos a quitar la memoria amigos y vamos a ir a la consola a pasar los archivos y hasta la vista vamos a la vamos a la consola a la consola Xbox 360 RH ya que estén aquí en su consola pues van a introducir su memoria ya formateada en formato de Xbox y los DLCs que tengan todo iniciar sesión en su Xbox no sé que chingados tengan se van a ir a carpetas gestión de archivos lado izquierdo USB lado derecho disco duro importante deben tener disco duro importante si no tienen ya se chingaron valieron verga y todos se chingaron y todo al pedo ok disco duro ah y van aquí a HDDD en disco duro ah no perdóname acá es izquierdo memoria y acá derecho es disco duro ok se van hasta abajo hasta la verga y aquí en memoria ustedes van a tener solamente el Pandora el Dash Lounge y los DLCs cállate a chingada interrumpes el video perdón eh you fucking negra cállate interrumpen mi video entonces aquí tienen todo esto van a pasar aquí RB y X se pasa para acá Dash Lounge RB y X y se pasa para acá como ven yo aquí tengo el Pandora y arriba yo tengo aquí arriba lo tengo en carpeta Dash Lounge ok es lo mismo y ahora lo que procede es pasar los DLCs estos que están aquí estos yo tengo dos porque pues no pasé dos ustedes van a tener 14 ok y se van a ir aquí a la carpeta de disco duro se van a ir a contenido content 000 y van a buscar la carpeta que es 545408A7 la de arriba esta de aquí esta yo si no se ve yo le apunto aquí como queda en la pantalla le van a y ustedes no van a tener nada de estas dos carpetas ok esta carpeta de abajo es la actualización que la actualización la voy a mostrar en el siguiente video las de arriba son los DLCs no les va a aparecer a ustedes carpeta o puede que sí si no aparece nada ustedes solamente van a pasar los DLCs de aquí era igual mismo RB y X pasan para acá RB y X pasan para acá ok y obviamente son estos yo tengo aquí todos estos son los DLC de todos solamente ustedes RB y X y los pasan ok y es todo el pedo ahora se van a ir directamente a cierran aquí todo cierran todo esto se van a ir al lado derecho disco duro se van a ir a a buscar el Dashdown donde lo tiene su carpeta aquí lo tengo Dashdown y A ok y ahora vamos a ir a esta pantalla como ven Dashdown 3.18 yo mostraré en el siguiente video lo que más lo que sigue aquí vamos a instalar el mod menú Pandora ok aquí todavía no pueden jugar GTA 5 porque pues se les va a crashear amigos se les va a crashear falta crash ¿por qué? porque todavía falta la actualización si ya tienen la actualización 27 perdón si ya tienen la actualización 27 pues ya pueden jugar pero una cosa para poder por aquí es con con internet ok obviamente no se asusten no es internet de que es solamente internet súper sencillo súper fácil la verdad sencillo yo eso lo voy a explicar en el siguiente video para que lo vayan a ver rápidamente abajo les dejaré el link del siguiente video en la siguiente parte si no tienen la actualización 27 en el siguiente video les dejo y lo demás ok aquí solamente vamos a mostrar como instalar el mod menú plugins 1 2 3 como ven aquí lo tengo ustedes van a tener pelón no va a decir ninguno como arriba le van a dar en el tercero le van a aplicar en el botón A ok y van a buscar directamente su escuro donde guardaron su formato el Pandora yo que tengo otro mod menú pero pues casi no me gustó me gusta más el Pandora le van a dar en el botón A para que aparezca aquí en plugin 3 aquí ustedes van a aplicar el botón van a aplicar el botón que viene siendo pues X ok ustedes van a aplicar aquí X después A después B para que X es para creo que para guardar A para no X es para activar activar el mod menú el A el A es para guardar y el B es para salir del juego ok entonces pican X A y B y salen yo no lo voy a hacer porque pues ya lo tengo solamente lo pican B porque no voy a guardar nada ok ustedes que ya hayan guardado eso pues ya está todo listo amigos ya tienen el mod menú instalado los DLC instalados y el TASLOWN instalado TASLOWN para que pues ya se repito es para poder jugar sin problemas ok aquí todavía no voy a mostrar como jugar San Andrés porque pues todavía no está listo totalmente amigos falta la siguiente parte así que vamos a la siguiente así que vayan a ver el siguiente video amigos porque pues aquí no mostraré todo así que nos vemos en el siguiente video amigos los espero en el video y pues abajo les dejo el link para que lo vayan a ver y suscríbanse a mi canal amigos denle like al video si les gustó si quieren ver otros tipos de videos comete que quiere que haga que tipo de videos o un hack o algo que quieren que quieren ver nuevo de Xbox díganme todo lo que quieran lo que quieran saber o lo que quieran hacer algo y pues yo con mucho gusto leeré sus comentarios y les daré un pinche corazón les daré un pinche corazón corazónazo a la verga ok así que nos vemos hasta la próxima amigos no sé cómo no sé cuándo ni sé así que nos vemos hasta la próxima amigos y bye